Jorge Javier se hace el loco sobre su noche de pasión. Yo creo que Kiko Hernández. El presentador de Sálvame echa balones fuera y no quiere saber nada acerca de la orientación sexual de su compañero. El vínculo entre Kiko Hernández y Fran Antón ha hecho levantar todo tipo de sospechas. Por ello, en Sálvame no dejan de hacer teorías al respecto de esta relación que parece que va más allá de la amistad. Asimismo, Jorge Javier Vázquez ha salido al paso. El presentador catalán es homosexual y no ha querido dar rienda suelta a los rumores que insinúan que habría tenido relaciones sexuales con su colaborador. De este modo, el popular televisivo ha echado balones fuera. Kiko ha descubierto el sexo recientemente, manifestó. Eso sí, él ha negado un noviazgo de su compañero, pero considera que sí están juntos. Lo cierto es que el badalonés está en el foco, puesto que muchos se preguntan si habría tenido algo él y Kiko. Por ello, está intentando hacerse el loco para no dar pie a ninguna información de este tipo. El resto de tertulianos también han optado por dar su visión al respecto. María Patiño considera que el actor y el ex concursante de Gran Hermano tienen algo más que una amistad. Yo antes te veía como heterosexual y ahora como bisexual, le dijo a su compañero en el plató. Por su parte, Gemma López añadió que tienen una relación muy especial, mientras que Chelo García Cortés ha asegurado que lo ve mucho mejor que antes. Pipi Estrada, también se quiso mojar y fue el único que dijo que estima que no hay sexo entre ellos. Una que habló muy claro fue Belén Esteban. La princesa del pueblo recalcó que ella sí cree que hay algo serio entre ambos. Aunque él lo niega, yo sigo pensando que Kiko y Fran están juntos, transmitió. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.